Oye hermano te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa hermano? Es que hablé con Indonesia y me dijo que tú tuviste una guerra con los emus. Oh sí, es cierto. Y cuéntame cómo fue. Bueno verás. Todo esto empezó en el año 1929 en la época de la Gran Depresión. El mercado de Estados Unidos había explotado y muchas de sus fábricas habían cerrado. El problema es que como consecuencia Estados Unidos tuvo que reducir descomunalmente sus importaciones hacia otros lados del mundo volviendo así la crisis en algo global. Así que muchos países redujeron las exportaciones a otros países y por desgracia nosotros éramos un país que dependía de sus exportaciones. A los que más les afectó esto fue a los granjeros que dependían de la ganadería y de la agricultura. Es en este momento cuando entran los emus que empezaron a comerse los cultivos de los granjeros. Tanto habrá sido su enojo que recurrieron al gobierno y es aquí cuando se decidió una intervención militar contra los emus. Por desgracia esta intervención no salió del todo bien debido a que los emus eran unos animales muy resistentes, veloces y sabían dividirse en pequeños grupos para hacer una inteligente retirada. Así pasó el tiempo y cuando el ejército llegó a la cantidad de mil bajas de emus decidieron que habían ganado la guerra. No obstante después los emus volvieron y siguieron haciendo destrozos y el gobierno tuvo que poner una recompensa por cada emu que la gente mataran. Aunque actualmente los emus están fuera de peligro. O sea que se podría decir que en realidad perdieron. Em. Pues sí creo que sí. Ya veo. Los emus donos Smaller BASA Bigger BASA 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 BASA